Solo para ellas. Philip, te olvidas de esto. Vaya, muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Yo a ti también. Mamá. Mira, mamá, yo también me he puesto guapo. Déjame verte, hombre, tón. Estás fantástico. ¿Sabes qué? Cuando vuelva, haremos un arco y unas flechas. Palabra de caballero. Sí, bien. Adiós, papá. Jonah, vamos, tengo mucha prisa. Vamos, Jonah, ven. Mamá lleva cuatro años sin trabajar. Y si tengo suerte, eso va a cambiar. Espero. Tú tienes que ayudarme. Te tienes que vestir, Jonah. 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 Ya está bien. Quieto ahí. Venga, a vestirte. Yo quiero hablar con el abuelo. Sí. Por favor, ahora no. Es tu hija. Eva, ¿qué ocurre? Papá, te estamos esperando. Se me había olvidado, perdona. Papá, ¿dónde estás? No me falles ahora. Estoy jugando al golf en Fragüental. Esto es muy importante para mí. Puedo estar ahí en una hora. Es demasiado tarde. ¿Tarde? Pues yo no puedo ir antes. Debo estar allí a las diez. Muy bien, pues luego me lo cuentas. Estoy metido en el agua. Muchos besos. Yo de abuelo, canguro. Vamos, cielo. Está abierto. ¿Magda? Magda. La canguro nos ha fallado. Tú podrías... Tengo una conferencia a las diez. No lleva tiempo. Si no, lo haría encantada. ¿Y por qué no se lo has pedido a tu padre? Siempre anda de aquí para allá y... Si estás estresada, debes respirar profundamente, querida. Sí. Mamá, ¿por qué Magda lucha contra el aire? Ingras, frente al restaurante. ¿Dónde está? Deprisa. Bien, entraré yo sola. Pero se acabó. Han de ser diseños muy imaginativos. Síganme. Aquí haremos otro restaurante. Queremos que dé cabida a unas 50 personas. Mi restaurante va a ser la gran referencia de la alta cocina y el diseño en Estiria. Mis clientes... ¿Cuándo sale el payaso? Shhh. Mis clientes tienen que sorprenderse al entrar aquí. Deben sentir asombro y deben percibir una gran inspiración. Me lo puedo creer. Lucy. Cuánto tiempo. Con gusto les ofrecería un café, pero la cocina no está abierta todavía. ¿Han dado los pliegos ya? No se acabo de ir. En fin, bueno. Les facilitaremos los planos del local y todas las directrices. Echen un vistazo, busquen inspiración y sorpréndannos con audaces ideas de diseño. Si quieren saber algo más, hablen con mi director, el señor Schuster. Muy bien, adelante. ¿Trae a una joven promesa del diseño? Ha sido un imprevisto, lo siento. Tal vez le dé buenas ideas. Sí. Mamá, tiene la nariz muy puntiaguda. En fin, el visto bueno de Hamburgo ya está aquí. Podemos construir. Bien. Te felicito, amigo mío. Nos ponemos manos a la obra. Lo mejor sería que te desplazaras cuanto antes y abrieras una delegación. Si todo va bien, tú serás el nuevo director allí. ¿Lo dices en serio? Necesito a alguien bueno al frente. Cómprale a tu mujer unas buenas botas de goma, un chubasquero bonito a tu hijo y... En marcha. Después lo celebramos. Aquí dice que quieren ver un prototipo. Hacer un proyecto, dar con la idea adecuada, es una cosa. Pero ¿quién va a hacer el prototipo? ¿Tú? Sí. Antes de que encuentre la empresa adecuada, los demás ya lo habrán hecho todo. Escucha, el tipo con el que iba a hacer el trabajo. Es un buen arquitecto, pero muy poco fiable. El plantón que me ha dado hoy es la gota que colma el vaso. Yo tengo un taller. ¿Tú? Mi padre me legó su taller y ahora vivo de ello. Bueno, lo intento. Lucy, eso sería estupendo. Tú y yo, con tus ideas y tu habilidad práctica. Estoy aquí. ¿Puedo beber un poco? Gracias. Imagínatelo. Mis muebles. ¿Paso? O mujer y... Mujer y... Mujer y creación. Woman and design. Las chicas del mueble. Amigo. Interior Kels. Sí, está bien. ¿Cuál es la fecha de entrega? Dos semanas para diseño y prototipo. Es muy poco tiempo. Unas sillas aparentes y listo. Los invitados no pueden salir de la inauguración con el culo dolorido. No. Si lo hacemos, lo haremos bien. Ya veo. Tú quieres el premio estiria de diseño, ¿verdad? Al menos eso. Yo ya soy madre del año. Y la chica más sexy de la cocina. Siempre fuiste muy perfeccionista. Venga. ¿Dónde está tu hijo? Mami. ¿Ahí? Mami. ¿Philip? ¿Philip? Soy yo. Hoy no vengas tarde. Hay buenas noticias. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Vienes? Pero papá me lo había prometido. Sí, yo lo sé. ¿Y dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Y si papá está aquí? ¿Papá? ¿Eh? ¿Y si se ha escondido aquí? ¡Aquí debajo! Había una vez en los tiempos de los buenos deseos un apuesto príncipe. ¿Y papá es tu príncipe? Sí, claro que sí. ¿Eva? Hola, cariño. ¿Te has dormido leyendo un cuento? Espera, tenemos que celebrar algo. Pues, Hamburgo, mi proyecto se va a construir. Genial. Quieren que abra una oficina allí. Sí, el jueves tengo que ir a hablar con el promotor. Tú ya vendrás luego. Rainer comprende que no se puede organizar la mudanza de la noche a la mañana. ¿Qué? ¿Qué mudanza? Me he presentado aquí para un proyecto. Puedes trabajar desde Hamburgo. No, no es así. Philip lleva meses buscando un trabajo y tú ibas a apoyarme en eso. ¿Y te apoyo? ¿Ah, sí? Pues no me lo parece. Ni siquiera me has preguntado cómo me ha ido hoy. Y no me digas que en Hamburgo le leerás cuentos a Jonah cuando aquí jamás lo haces. Eva, Hamburgo es nuestra gran oportunidad. Ya, di que lo es para ti, Philip. Solo para ti. Mami, tengo sed. Mami, tengo sed. Mami, tengo sed. No, son para nada. Se ha marchado otra vez. Ronco demasiado fuerte. Cómprale unos tapones. O búscate una mujer de tu edad. Quizás sea más tolerante. Con mis arrugas ya tengo bastante. Pero dime, ¿qué es todo eso de Hamburgo? Papá, necesito tu ayuda. Me iría muy bien si te encargaras de Jonah una vez por semana. Buenos días. Buenos días. Hola. Sí, ¿qué deseas? Haz algo con él, no es mucho pedir. Un kilo de judías, por favor. Un kilo de judías. ¿Y qué puedo hacer? Es más pequeño que un palo de gol. ¿Qué tal los martes? Sé que todos los lunes juegas al gol. ¿Y los jueves? Juego al tenis. Tienes la agenda muy apretada. No soy un abuelito. ¿Eres un abuelito? No. ¿Sí? No. ¿Y si os trasladáis a Hamburgo, Jockey? ¿Qué pasa conmigo? ¿Puedes venir a visitarnos? Sí, una vez al mes. Tampoco te vemos mucho más ahora. ¿El niño monta ya en bici? Filipe iba a enseñarle. Le compraré una bicicleta. Sí, papá. Otra vez no. Lo sabía. El número cuatro. El número cuatro. ¡Hola! ¡Hola! Son unos bocetos. No sé si son buenos o no. Vaya, qué rapidez. ¿Puedo pasar? Claro. Bien. Este es mi reino. ¿Qué te parece? No le falta de nada. ¿Este es tu taller? Sí, es algo peculiar. Mi padre. El taller era su vida. Esto no va en serio, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí se puede hacer un prototipo, pero ¿y si conseguimos el encanto? Venga, cuarenta sillas y veinte mesas. No es para tanto. ¿Y lo vas a hacer todo aquí tú sola? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Tengo dos manos. Pues yo puedo tirar mis diseños. ¿Por qué? Oh, soportes metálicos. No será fácil. ¿Por qué no me lo advertiste antes? ¿Qué? Eva, necesito ese trabajo. No puedo vivir solo de la restauración. Tenemos que... ¿Qué es eso? Es mi almacén de desechos. Para restaurar bien, necesito madera vieja. ¿La gente tira estas cosas? Sí, es una pena. ¿No te habías ido a Madrid? ¿Cuándo volviste a Estiria? Volví cuando murió mi padre. ¿Y estás sola? Es una granja enorme. Aquí hago lo que me apetece. Ya, eso me da envidia. Y de amores, ¿qué tal? Llega, pasa y se va. Nunca elijo a la persona adecuada. Pero, ¿crees que existe la persona adecuada? Sí. Cuando te miro a ti. ¿Quieres? Sí. ¿Qué hacemos? Piensa, imagina y ponte a trabajar. Tengo cuatro horas. En ese tiempo tenemos que dar con la idea adecuada. Las ideas son cosa tuya. ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! ¿No te gusta? Ah, gracias. Gracias. A ver, así. Ya lo tengo. ¿Qué? Lo tengo. Haremos una colección vintage. ¿Vintage? Sí. Reviviremos muebles antiguos. Y crearemos algo nuevo, algo único. ¿Crees que va con el estilo del restaurante? Sí, ¿por qué no? Debemos crear algo con alma propia, crear contrastes. Madera antigua, junto al moderno hormigón. Alba. ¿Qué es lo que pasa? Sabía que ibas a dar con la idea. Está bien. Sí. Bien, ¿y tiene algo más? Esta está bien. Sí, está bien. Pero es muy pequeña. Seguiré mirando. No lo entiendo. ¿Por qué de pronto quieres que el niño venga de viaje con nosotros? No, por favor, Bruno. Ya, ni yo mismo lo comprendo. Pero, en fin, soy su abuelo. ¿Quieres decirme algo, cielo? No, Bruno. Nada. Esta. ¿Piensas llevársela ahora? Sí, pero quítele las rueditas, ¿eh? Tiene que aprender como es debido. Ya tiene protecciones y casco. Eso fuera. ¿Sabes qué? Ya me he hartado. Sigue haciendo de abuelito. Cielo. Este es el contestador de Eva Kribow. Deje su mensaje después de la señal. Eva. Este es el contestador de mierda. Lo dejo en tus manos, ¿de acuerdo? ¿Problemas? Bueno, digamos que mi mujer no saltó de alegría, precisamente. ¿Quieres que envíe a otro? Por supuesto que no. Es mi proyecto. Eso está bien. ¿Qué pasa? Pondremos la barra en el centro del local. El mobiliario será funcional a la vez que vistoso. Estupendo. Lucy, qué pasada. Esto es como estar de vacaciones en una casa de campo. Un caprichito. Delicioso. Oh, no. Las cuatro y media. Me olvidaba de mi hijo. Soy una madre horrible. Me he olvidado de mi hijo. No digas eso. ¿Papá? Papá, una emergencia. ¿Puedes ir a buscar a Yona? No. Yo... Yo estoy trabajando. Rey de la libertad. Me llevará más o menos una hora. Sí. No. Philip está en la oficina. Está bien, olvídalo. Déjalo. Ya seguiremos. Mañana. Corre a por tu cachorro, madre Leona. Magda, ¿puedes recoger a Yona en casa de su amigo en la calle Mozart? Está abierto. Magda, siento haber tenido que pedirte ayuda otra vez. Gracias. Duerme como un ángel. Cálmate y siéntate un rato conmigo. No, no puedo. No tienes nada que hacer. Vamos. Siéntate. Gracias. Mucha emancipación, pero no se puede ir en contra de la evolución. Magda, ¿qué quieres decir? Que las mujeres siempre tuvieron que criar a sus hijos solas, en comunidad con otras mujeres, claro. Eso explica el enorme desarrollo del lenguaje, ¿me entiendes? Sí. Aunque no quiero pasarme la vida barriendo la chota. Ya, pero no la exijas demasiado. ¿Por qué yo? Solo quiero volver a mi vida normal, junto a mi marido. ¿Tan difícil resulta comprenderlo? Salud. Reaccionas con pánico. Te ayudaría mucho hacer tai chi. Me conformo con lavarme el pelo. Espera, los tengo aquí. Pero no se lo digas a mi mujer. Es mi armario secreto. ¿Todavía lo utilizas? Sí, por supuesto. Es mi caja de caudales. Y sobre todo, es un buen mueble que hizo tu padre. A Erna le gustaría que vinieras un día a casa a cenar. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Hasta luego. Cuídate, Lucy. Hola. 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 ¿Algún secreto entre manos? No. ¿Estás bien? No tienes muy buena cara. Philip se va mañana a Hamburgo. No va a ser fácil para nosotros. Sé positiva. Podremos concentrarnos en el trabajo. Sí. ¡No! 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 ¡Mamá, corre! ¡Ven! ¡Lucy no se mueve! ¡Cosquillas! 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 ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No dejadme! ¡Cosquillas! 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 Él también se va porque quiere, ¿no? ¡Suministros! ¡Salud! He oído que tu mujer se presenta a la licitación de Eichinger. ¡Enhorabuena! A veces, la distancia refuerza el matrimonio. Sí. Os deseo lo mejor. Rapunzel, Rapunzel, suéltate la cabellera. Rapunzel, sí. Es como si llevara siglos encerrada en una torre esperando a Philip a que pueda dedicarme más tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas así? Pues... Desde que soy madre. Vaya. Son años. ¡Qué paciencia! Yo esperé a alguien también dos años. Me dejó tirada. Al final, todo había cambiado. Supe que yo no era la mujer de su vida. Que había otra persona. Ya. Eso es muy duro. ¿Y? ¿Y nada? Intento olvidar, pero... No puedo evitar sentirme culpable. Típico de mujer. Típico de mujer. Venga. Por nosotras. Por el amor. Y por los encuentros inesperados. Y por... El buen sexo. De acuerdo. Y por lo que surja. Y por lo que surja. Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Mira qué cielo tan hermoso. Bueno... Llévate esta. Te sienta muy bien. Nos las arreglaremos. Cuando acabes la tuya, vienes. No debo malgastar el tiempo, entonces. ¡Mamá! Tu celibato va a ser interminable. Gracias. En fin, ven aquí, un bretón. Muy pronto vendrás a Hamburgo. ¿Prometido? Cuídate mucho. Sí. Venga, vete ya. No estés triste. Yo me quedo contigo. ¿Qué tal? No muy bien. Me voy a jugar. Gracias. ¿Y dónde vamos a dormir? Os he preparado mi habitación de niña. Es muy cómoda. Qué amable. Mira, las he comprado para andar por aquí. Te quedará muy bien. Pruébatelo. webujandolo. ¡Muerina! ¡Muerina, te陳 casa! ¡Muerina! Salida, te ti amo. Mi trabajando, te chat respetó. ¡Ay! ¡Muerina! ¡Mr w pensar! ¡P attraction! ¡Muerina! ¡Muerina! ¡Fan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lucy. ¿Qué? Por favor, trata de entenderme. Ya lo he entendido. ¿Has pensado en cómo me he sentido yo? Por supuesto. ¿Cómo puedes dudarlo? Simplemente ocurrió... Las cosas no ocurren así, Carmen. ¿Sabes? Yo solo quiero tener una vida normal. ¿Con Tom? ¿Precisamente con él? Ni tú misma te lo crees. ¿Quién era la de antes? Carmen, una... Una amiga. Y Tom, su nuevo amor. Ella te lo quitó, ¿verdad? ¿Qué importa ya? Tú te mereces a alguien mejor. Una mujer como tú. ¿Y tú? Yo tengo a Philip. Ya, pero no eres realmente feliz con él. No sigas por ahí. La felicidad es para adolescentes. La relación hay que trabajarla. Y Philip es mi hombre. Ya. Sí. Es inteligente. Es sexy. Nos divierte lo mismo. Ya, ¿y si es tan maravilloso? ¿Por qué me dices que... que te trata como a un mueble? Venga. En el amor había una vez. No es el comienzo de la historia, sino el final. Deberías escribirlo. En fin, vamos a ver a Diller. ¿A Diller? La señora Diller nos deja revolver en su desvaneo. ¡Suscríbete al canal! Mi madre tenía uno igual. Una plancha de 1900. No, no es tan antigua. Y planchaba de maravilla. No vamos a encontrar nada aquí. ¿Pero qué es lo que buscáis? Muebles, sillas, mesas, estantes... de madera. Ah, se me ocurre una idea. Venid conmigo. He ganado otra vez. No vais a poder conmigo... ¡Atención! Buenas tardes, caballeros. Hola, Ressy. Ressy, ¿pero qué haces aquí? ¿No dan nada en la tele? Necesitamos madera vieja. ¿Tenéis algo de eso? Tablas, paneles... Yo creo que no tengo nada. Yo, en el establo. Bueno, ¿para qué lo queréis? Nos hace falta. ¿Qué pides a cambio? ¿Invitadnos a unos snaps? Sí, eso. Bien. ¿Alguien tiene una mesa antigua de madera macija? ¿Un escritorio? ¿Os sirve? Sí. Espera, puedo necesitarlo. ¿Para qué? ¿Es que me vas a escribir una carta a mí? Padre, este es un buen momento para hacer caribe. Hola. ¿Podría daros los bancos viejos de la iglesia, carcoma incluida? Amén. Bueno, no te esperaba decir a ti. Salud. 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 Dios mío, todo me da vueltas. ¿Cuánto licor has bebido? ¿Cómo quieres que lo sepa? Estoy fatal, en serio. Ven por aquí. No, no hay luz aquí. No sé si subo o si bajo. Pero sí hay luces. Allí la osa menor. Y allí, el cinturón de Orión. Ese tal Tom no ha dejado de mirarte y tú no le has hecho ni caso. ¿Eva? ¿Dónde estás? Aquí, bajo la estrella polar. La verde pradera, que bien huele. Urbanita. Borracha, estás encantadora. Borracha, estás encantadora. Estas necesitan poca agua. Y hay que hablar a las flores como a las mujeres, papá. Ahora ya sé lo que hice mal con Nathalie. ¿Cuánto vas a tardar? Ya te llamaré. Aún no lo sé. Bien. He de irme. Sí. Bien, campeón. Vamos a quemar la pista. ¿Qué llevas puesto? Con eso pareces un payaso. Y no te deja ver. Pero, abuelo, no me empujas tú. No, por supuesto que no. Por favor. No. Veo que os entendéis bien. Sí. Nos vemos luego, abuelo. Hasta luego. Dios santo. Venga. Sujétate. En marcha. ¿Me dice qué hora es, por favor? Tres menos cinco. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Oye, estás genial. Tú también. Si esto fuera un concurso de belleza... Ya lo habríamos ganado. ¿Y Jonah? Está con su abuelo. Genial. Vamos, es un local enorme y moderno, nuestro gran desafío. Póngalo ahí, por favor. Gracias. Hemos querido crear un contraste entre lo experimental y lo tradicional. A esta arquitectura práctica le hace falta un alma. Así. En fin, bueno, por favor, disculpen. Trabajamos con colores cálidos y un mobiliario muy, muy individualizado, con materiales que tienen la pátina del tiempo. Combinados con elementos muy modernos. Y ecológicos, supongo. En fin, están muy bien sus diseños. Tienen alma y un cierto aire local. Pero, ¿podrán producir todo esto? Sin duda. Pero, cada silla es única. Cumpliremos el plazo, seguro. ¿Tienen trabajos de referencia? 80 años de experiencia en restauración de muebles, desde que mi padre empezó el... No responden a mi pregunta. ¿Han efectuado antes algún proyecto como este o no? No. Sí. La iglesia local. Muy bien. Quisiera echarle un vistazo a su empresa. ¿Tenemos 10 empleados? Ven. ¿Y qué querías? Algo había que hacer, ¿no? Tenemos un problema, ¿verdad? Yo diría que más de uno. Tenemos que iniciar la producción. ¿Sin el encargo? Eso es muy arriesgado. Es que si no, no podremos cumplir el plazo. Lucy, estamos entre los finalistas. Vamos a por todas. Sí, pero cuando vea mi taller... Vale, se va a desmayar. Debemos pensar en algo. Colaborar contigo me hace muy feliz. Cierra los ojos. Sí. ¿Qué? Hablo. Y ven conmigo. Ven. Ven. Para. Lucy, ¿qué haces? Ábrelos. Nuestro vehículo de empresa. ¿Te has vuelto loca? ¿Has comprado una camioneta? ¿Con qué dinero? Es prestada, pero es guay. Hay que transportar el material, ¿no? Tú estás loca. ¿Tú crees? Por favor. No digas nada. Qué sexy. En la parte trasera. Gracias. Eso hay que llevarlo a la planta de arriba, por favor. Sí. Este es el contestador de Eva Grima. Deje su mensaje después de la señal. Eva, soy yo. Por favor, llámame. Ya sé que no es fácil dar conmigo, pero... te echo de menos. ¡Mierda! Esto es algo más que un fusible. Mami, ¿qué haces a la explosión? Quédate fuera, Jonah. No me digas que usas esto para tener más corriente. No, era simplemente un puenteo. Vamos a necesitar un electricista. A juzgar por la explosión, nos va a costar una fortuna. ¿Quieres que desmontemos las sillas con una sierra de mano? No. Calma, encontraremos una solución. Tengo muchas velas y si hace falta, haremos una hoguera. Sí. Sí, Eva, voy enseguida. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Y qué puedo hacer yo? Bien, me encargaré de eso. ¡Sí, ya voy! ¡Sí, voy! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Dímelo tú. Yo solo he regado las plantas. ¿Con un cañón de agua? Ahora no tengo tiempo. Mi hija me está esperando. ¿Tú no eras el canguro que nunca aparece? ¿Que no aparece? Pero, ¿cómo puedes? ¿No vas al golf? Sí, ese era el plan, pero he de conseguir un chisme eléctrico de emergencia. ¿Un generador? Sí. Yo tengo uno. ¿Dónde? Abajo, en el sótaro. Iré a buscarlo. Tú cierra la cascada de agua. Nos vemos fuera. No sé, algo va a amar aquí. Todas las mujeres me dicen qué debo hacer. ¡Philip! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Está Eva? ¿Eva? Ya más en mal momento. Tenemos... Tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Ya hablaremos luego. Tengo mucha prisa. Adiós. ¡Bruno! El agua. No vayas tan deprisa. Suférate. Quiero volver a casa sano y salvo. Volverás sano y salvo. Cuidado, hay muchos árboles. ¿Pero qué haces? ¿A dónde vas? Bájate. Vamos, sal. Venga, respira hondo. Eva, me espera. Por cinco minutos no le va a pasar nada. ¿Estás bien? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Esto es precioso. Estás muy pálido. Respiración pranayama. Inspiración corta, expiración larga. ¿Tú no haces yoga? ¿Qué dices? Yo juego al golf. Deporte de viejos. ¿Estás mejor? Sí. ¿Eres así siempre? Sí. ¿Soy cómo? Tan nervioso, tan histérico. Soy de emociones flexibles. Solo un hombre podría salir con eso. Ahora verás a papá. Hola, papá. Cucú. Eh, hola, hombre. ¿Con quién estás? Con Lucy. Lucy? ¿Pero quién es Lucy? ¿Dónde estás? Estamos en un castillo. Y asamos salchichas en el fuego. ¿En el fuego? Y ha habido una gran explosión. Magda y el abuelo están arreglando la luz. ¿Qué pasa? ¿Os habéis quedado sin luz? Lucy, me temo que tendremos que llamar a un electricista. ¿Y cómo voy a pagarle? Mi cuenta está en números rojos. Si hace falta, recurriré a mi cuenta de ahorro. No podemos fabricar la colección con medio taller inutilizado. Es como jugar a la ruleta rosa. Ya podemos empezar. Jonah, a cenar. Adiós, papá. Me llama mamá. Jonah, espera. No te vayas. Ay, 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 ay. ¿Pero estás ahí? ¿Eva? ¡Eva! Una para ti. Gracias. Ah, y la luz se hizo. Es provisional, pero es mejor que nada. Eh, toma. Gracias, Magda. Eres genial. ¿Y yo qué? Me he quedado sin jugar al golf. Abuelo, una rima. Vamos. ¿Qué? Bien, bien, bien. Mi cabeza está en los pies. Abuelo, no tienes la cabeza en los pies. Bien, bien, bien. Jamón para comer y salchichas también. ¿Tengo que rezar también? Ya puedes soltarme la mano. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué tienes ahí? ¡Eh! Ahí, ahí. ¿Hasta cuándo vas a estar de huésped de esa mujer? ¿Algún inconveniente? Estamos muy bien aquí. No. Jonah va a la guardería del pueblo y con un poco de suerte ganaremos la licitación. ¿Y lo de Hamburgo? ¿Qué? Vamos, es hora de irse a la cama. Voy yo con él. Elige un cuento, cariño. Creo que voy a fregar yo los platos. Vamos. Vas a vivir aquí con una mujer, un niño y 20 gallinas, ¿en serio? Esto no lo había planeado. Ha surgido así. Lucy y yo... ¿Y qué pasa con Philip? Te está esperando. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? ¿Ahora te importa mi vida familiar? Nunca me has ayudado y ahora de pronto me das consejos. No quiero que cometas el mismo error que yo. ¿Error? ¿Pero qué error? Te fuiste mamá y yo nos las arreglamos solas. Y Philip ha hecho lo mismo. Él lo hace por vosotros. Papá, por favor. Venga, 18, yo soy jovencita, sé, ese es tu mundo. ¿Qué sabes tú de relaciones humanas? ¿Qué pasa? La situación es esta. La situación es esta. Philip decidió hacer lo que fuera por su propia carrera. Yo lucho por la mía, cueste lo que cueste. Vaya. ¿Sabes? Con Lucy... Todo es muy distinto. Es la única persona que reconoce mi valía. Y me da su apoyo. Ahora hago lo que me gusta y no me siento sola. VAR. 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 Creía que Eva estaba satisfecha con su vida Ahora sabes la verdad de la historia Así somos los hombres Levantamos edificios Y no vemos que nuestra casa se derrumba Eso explica la urbanización, pero nada más Eva tiene razón Me lo perdí todo Su niñez A mi mujer, cuando más me necesitaba yo Estaba extrayendo petróleo Pero ahora puedes ayudarla, estás a tiempo ¿Te has fijado? Yona tiene la nariz de Eva Y tu enorme cráneo ¿Sí? ¿En serio? Venga, tomemos la última copa en mi casa Sí ¿Sueles hacer deporte? No, no tengo tiempo No te hace falta No te hace falta No te hace falta No te hace falta Eres muy hermosa, Eva Calla, por favor Quisiera que Philip me dijera eso más a menudo Gracias Salud Estás muy sexy Admítelo, te has propuesto seducirme Jamás se me habría ocurrido ¿Hay pichos por aquí? Algo me hace cosquillas No hago el amor al aire libre desde los 35 Me sorprende que aún te acuerdes ¿No nos verá algún vecino? Lo tengo debajo ¿Es que vas a denunciarme? No Ya tenemos electricidad Todo va bien Hola, señor Gribbong Hola ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Eva? ¡Eva! Oh, vamos Durante un tiempo Yo también viví con mi marido y mi mejor amiga Ah, profesora ¿Eso ocurrió en tu círculo académico? Fuimos creativos Pero el final fue dramático No olvides la respiración Oh, tenemos visita Ha venido el dueño Nos ha pillado ¿Y qué? ¡Hola! Ahora mismo voy Quiero preguntarte algo ¿Hay alguien en tu vida? Una relación abierta Nada serio ¿Qué edad tiene? Es un poco más joven que tú 39 ¿Por qué? ¿Ah? Esto allí Esto aquí Aquí Gracias Sí Allí Gracias Venid Aquí tienes Gracias 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 No está mal ¿Qué te parece? Original Cuidado No está fijo aún Me quedo así Tú eres mi respaldo Mira, así Es que Magda Es decir, la profesora Schneider y yo Hemos tenido un pequeño Ten Salud Bruno ¿Ahora vives aquí? No, es solo Temporal Hasta que esté todo resuelto ¿Qué hay que resolver? ¿Dónde está Eva? Está en el campo En Fuggerberg Trabajando Ya, trabaja en el campo Pero ¿Ahora vive allí? Yo no lo llamaría así ¿Cómo lo llamarías? Es como Es como ir de viaje No le des importancia En esos ambientes es Es muy normal Hombres con mujeres Mujeres con mujeres Hombres con hombres ¿De qué demonios me estás hablando? ¿Te apetece un whisky? Gracias Sabía que algo iba mal ¡Philip! ¿Qué? ¿Qué has comido en la guardería? ¿Has hecho algún amiguito? ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres hablar conmigo? Mami Toby dice que yo no tengo padre Ese Toby Toby es imbécil ¡Papá! Mi hombretón ¿Todo bien? ¿Qué haces aquí? Una visita sorpresa Lucy Papá está aquí ¡Qué bien! Hola Os presento Ella es Lucy Trabajamos juntas en el proyecto Mi marido, Philip Hola Hola Mira, papá Lucy y yo hemos hecho un arco con flechas Y ya sé lanzarlas A ver ¡Guau! ¿Quieres ver mi cabaña del árbol? ¿Tienes una cabaña? Sí, enséñamela Tengo que ir al banco No hace falta Está bien ¡Guau! Papá, ¿te vas a quedar aquí? Os voy a llevar a Hamburgo ¡Guay! Lucy puede venir también Somos muy amigos Venga Otra flecha Lucy, yo no sabía que iba a venir No hay problema Solamente trabajamos juntas ¿Pero por qué te pones de morros? ¿Qué querías que dijera? ¿Que somos amigas, por ejemplo? Es verdad Lo siento Bonito lugar Bonito lugar Eva ¿Qué ocurre aquí? No reconozco a mi propia esposa No me llamas No hay forma de hablar contigo Tu padre se divierte con nuestra vecina Y tú De pronto vives aquí con Lucy ¿Has perdido el juicio? ¿Qué haces en este lugar perdido? Y Jonah En una guardería rural De verdad No puedo creerlo No quieres venir a Hamburgo Háblame Mírame Dime algo, por favor Dime qué ocurre Pero Papá, no te vayas Mírame No, no, no. ¿Está usted bien? Sí, sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. He visto a Eichinger. Va a llegar enseguida. ¿Ernie? ¿Todo preparado? Vienen ya. Ahora todas somos empleadas de Lucy y su empresa. ¿Por qué? Necesita nuestra ayuda. No, no, no. No, no, no. No, no. Bien, la idea es crear una relación entre la silla y la persona que dé comodidad. El mobiliario también habla de quién lo usa. ¿En serio? Se ha sentado en una silla con apoyabrazos. Eso quiere decir que o viene sin seguro y busca apoyo. ¿Qué va? Mira cómo se sienta. O es un macho alfa que quiere tener a todos bajo control. Lo último, sin duda. Para cumplir los plazos fijados, hemos iniciado ya la producción. Pero aún no tienen el encargo. Asumimos el riesgo. Siempre queremos cumplir. Está todo preparado en el taller donde torneo mis pies. Vamos, vamos. El trabajo lleva tiempo. Si se quiere calidad. Sí, es verdad. Yo tampoco hago fast food. Este es nuestro taller. Los demás están en su pausa del almuerzo. Nos vemos. Avisa a las demás, ¿vale? El jefe del departamento textil. No para. Ya vienen, ya vienen. Venga, venga, chiquita. Y aquí es donde los muebles adquieren su individualidad. Como ven, nuestros centros de producción son inusuales. Nos adaptamos al entorno, creamos empleo. Nuestros empleados trabajan prácticamente en casa, ¿verdad? Las señoras Hartel, Strobel, la señora Dillerin... Lo vienen, bueno, bien, entiendo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Queréis sacaros un sobresueldo? Franz, tienes que irte. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? No podías haberte quedado en casa. Tenía que dejar esto en alguna parte. No iba a dejarlo tirado en el sembrado. Lo vas a estropear todo. Usted debe de ser el jefe de transportes. ¿Que soy qué? Haz algo, haz algo. Vengan a ver nuestro almacén. Por aquí verán dónde preparamos las sillas para su distribución. ¿El coche de Philip? Nada grave, pero lo han llevado al hospital por precaución. ¿Al hospital? Adiós. 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 Gracias. Las llamaremos. Gracias. Adiós. Creo que se acabó. Hemos ido por caminos separados. Y tú no te has dado cuenta, porque siempre estabas ocupado. Yo cuidaba de Jonah y para ti bastaba. ¿Pero y yo qué? Me fui quedando en la puneta. Y lo que es peor... Nuestro amor también. Nunca estabas ahí cuando te necesitaba. Eras como un fantasma. Yo... ¿Puedo cambiar? De verdad, puedes cambiar. Tú siempre quieres más para ti. No soy la esposa que tú necesitas. No, no, eso no es cierto. Lo siento. No quiero seguir con esta vida. No quiero seguir con esta vida. Eva pronto podrá abrir una floristería. Lo siento mucho. El cliente paga y debo entregarlas. Quisiera regalarte flores. ¿Ah, sí? Las colocaré, ¿eh? ¿Un cuchillo? Ya sabes dónde está todo. Te he hecho de menos. Te lo habría dicho antes. No te cortes. Te hablo en serio. ¿Y qué quieres que yo...? Espero que seas feliz. Buena suerte. Buena suerte. Tienes una vida. Si tú estás bien, tu hijo estará bien. No debes sentirte culpable. ¿Ha vuelto a enviar flores? Sí. Dáselas a Ernie. Le encantarán. ¿Y las demás qué? Da igual. Repártelas como te parezca. ¿Qué? ¿Qué? Lucy, te equivocas conmigo. ¿De qué tienes miedo? No puedo hacer esto. Amo a Philip. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás aquí? Estás siempre conmigo. Eso no tiene nada que ver. No te creo. No te creo. No fue Tom quien te abandonó, ¿verdad? Fue Carmen. Siempre ha sabido lo que hay entre nosotras. Somos amigas. Amigas íntimas. Pero ya veo que eso no basta para ti. ¿Por qué todo el mundo cree que puede entrar en mi vida y marcharse cuando quiera? Eso no es verdad. Yo estoy contigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta acabar el trabajo? Lucy, no me digas eso. Yo no podía saber que te ibas a enamorar de mí. Eres muy cobarde. No sigas por ahí. O tendré que marcharme. Pues márchate. No he querido hacerte daño. Lucy, ¿te has hecho daño? ¿Y dónde te duele? Aquí. Siento todo esto, Lucy. Nos llevaremos bien. Francamente. Ya me he hartado de chicas y relaciones. Soy viejo para eso. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Estás loco? Deberían encerrarte. Apenas nos conocemos. ¿Y qué? Sí, tengo mis manías. Y duermo a oscuras. Yo odio la oscuridad. Mi sueño es muy agitado. Es terrible, sobre todo para ti. Y ronco. Lo imaginaba. Y paso dos horas al día leyendo la prensa. Y colecciono cables de USB, cable de zinc, de cobre y cable de red. Yo soy vegetariana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Sí. Pase lo que pase, princesa. Yo siempre estaré contigo. Pero deberías reflexionar respecto a Philip. Habéis construido algo muy especial. No lo eches todo abajo, sin más. No voy a echarlo todo abajo. Pero estando sin él, me he dado cuenta de muchas cosas. No pretendo inmiscuirme. Solo te pido que no te precipites. ¿Tú? ¿Puedo pasar? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ya entiendo. Sí. Ama a su marido y yo no puedo evitarlo. Hablé con Tom. Se enfadó, pero luego se sintió aliviado. ¿Qué? Él sabía que fallaba algo entre nosotros. ¿Y tú? Yo... Yo... Yo me sentí liberada. Lo sé. Yo... Ya sé que te hice mucho daño. Pero si todavía sientes algo por mí. No, no creo... Que lo nuestro pueda salir bien. ¿Te apetece un té? Sean bienvenidos. Por favor, tomen asiento. Según veo, no he de seguir pensando mi decisión. Ustedes acaban de decidir por mí. Han querido sentarse en una silla cómoda, una a su gusto. Enhorabuena. La firma Interior Girls hará el trabajo. Tienen lo que le ha faltado a sus competidores. Encanto y una buena dosis de audacia. Y siento debilidad por ambas cosas. Me gustaría invitarlas a Champán. Genial. Eva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cuándo has salido del hospital? Yo he de hablar contigo. Ahora no puedo. Nosotras... ¿Tenéis el trabajo? De mí, haberlo estropeado todo. Sí, casi. Eva, ¿vienes? Debo irme. He pensado mucho en esto. Hablemoslo tranquilamente, te lo ruego. Sí, sí. Dame una oportunidad. Sí, ahora vamos. Eva. Está bien. Mañana, por la noche. ¿Y bien? ¿Estás celosa? Mucho. ¿Felip? Hola. ¿Eva, Carmen? Carmen, Eva. Hola. ¿De dónde sales? ¿De una playa? ¿Y tú? ¿Y tú? Gracias, soy bienvenida. Por favor, sentados. Con esta pequeña fiesta, queremos agradeceros a todos vuestro apoyo. Gracias por despertarme con un beso. Gracias por despertarme con un beso. Pero te vas con otro príncipe. Sí, un príncipe que tendrá que superar muchas pruebas. Te deseo suerte. ¿Y nosotras? ¿Y nosotras? Somos la Sinterior Hills. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué aparece tan sigilosamente? Contemplaba las vistas. Pues cuidado, no se vaya a atropetar. Quería preguntarle algo que me... Disculpe, permítame que me la lleve. Es increíble, te estaba tocando el culo. No, lo he visto claramente. ¿Por qué? Señora Gribble, discúlpeme. No quiero ser indiscreto, pero usted y su colega están juntas en lo preparado. ¿Sabes dónde está Yona? Estaba en la cabaña del árbol. Un momento. Señora Ihinger Philippe, mi marido. Mucho gusto. Oh, es un gran placer. Voy a tener que hablar sobre su futuro con él. Iré a por más velocidad. Vuelvo enseguida. Le hablo muy en serio. Tengo un gran proyecto en la ciudad portuaria de Hamburgo. ¿Cree usted que su mujer aceptaría hacerlo? ¿He oído bien? ¿Ha hablado de Hamburgo? Sí, sí, lo sé. Su familia vive aquí. Ella... Los diseños puede hacerlos en Gras, pero en las fases finales me hará falta allí, en persona. En persona, eso es. Señora Ihinger, debe decirle eso mismo. Es importante. ¿Qué es importante? Gracias. De nada. Señora Gribaum, voy a abrir un restaurante en Hamburgo. ¿Se encargarían usted y su colega de decorar su interior? ¿Qué? ¿No vas a darle una respuesta, cariño? Claro, la necesitaré en persona. Un momento. Disculpe. Oye, ¿qué significa esto? ¿Qué le has dicho? ¿Yo? De verdad, yo he dejado lo de Hamburgo. Llama a Rainer. Bella dama. ¿Qué respondáis? ¿No puedes recuperarlo? ¿El trabajo de Hamburgo? No lo sé. Yo no lo sé. En fin, señora Ihinger, hacer ese trabajo... Será maravilloso. Oh, excelente. Mi marido es arquitecto. Has cambiado los papeles. No es solamente eso. Yo ahora me siento más fuerte, algo más que un apéndice de ti. Asumiré yo tu papel. No podrías. No, no, no. No es solo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ayalvin, es portable.